Familia Latina, que anda buscando una casa de lujo, una casa espectacular, todo en esta casa es espectacular, mire el área. Esta casa está en la bella ciudad de Yorvalinda, en el condado de Orange, hermosa propiedad. ¡Qué lujo! ¡Qué clase! Aquí todo es de lujo, todo es de clase, todo es grande, la propiedad tiene más de 5.500 pies de elegancia, de clase, de lujo. Déjame que te haga una pregunta, ¿estás tú viviendo en la casa de tus sueños? Hazte un examen de conciencia, déjame saber, déjame saber si está en la casa de tus sueños, porque si es, yo te la tengo. ¿Quién te la tiene? Pues Juan Pablo. Juan Pablo. ¡Qué belleza de cocina! ¡Qué hermosura! ¡Qué elegancia! ¡Qué clase! Es todo un sueño esta casa. Si quieres ver esta casa, aquí en Yorvalinda, si quieres comprar tu casa, tu mansión, tu casa grande, tu casa de lujo, dame una llamada. Mi nombre es Juan Pablo, mi teléfono es del área 951-310-3505. 951-310-3505. Esto aquí afuera es todo un paraíso tropical. Esto es de ensueño. Con su jacuzzi, con su alberca, preciosa. ¿Quieres ver esta casa? Dame una llamada. 951-310-3505. Dale like a mis videos y suscríbete a mi canal para más información de cómo, cuándo y dónde comprar tu casa. Tu propia casa con Juan Pablo. Casas en Yorvalinda, en todo el condado de Orange. Casas en Ontario, Rancho Cucamonga, Chino, Chino Hills, Corona, 951-310-3505.